Comenzaba en los 90 y todo el mundo estaba fascinado con Nintendo, una época maravillosa, con impresionantes consolas, con amigos que pasábamos horas jugando frente al televisor disfrutando de juegos como Mario o como Contra, con las maquinitas también yendo a los salones a disfrutar de los juegos favoritos y en esa misma época aparece un juego justo cuando yo tenía mi nueva nintendo clónica la nasa porque si aquí en latinoamérica las NES eran difíciles de conseguir los family game generalmente eran clónicos y bueno apareció un juego espectacular que se ha vuelto un clásico que es el shadow of the ninja o blue shadow en europa y más conocido en territorio japonés como Keiichi y ahora en esta época que ya tenemos unos cuantos años encima bueno vuelve para todas las plataformas que es este parecioso juego en forma de remake ¿Qué le parece bueno ser? ¿Sí? ¡Más verdad lo que tiene que ver el juego! Y ahora voy a hacer que ahorita el juego ¡Más así olvidemos! ¡Gracias! Mi понимa a todos los juegos y estos juegos tienen estos juegos y están en los juegos que a los juegos de laera que se encuentran, dense y mejor, ¡Así no te queda básicamente! Y ahora voy a hacer ça muy bien, pues esa es la pena. ¡Atác, esta es la meta que se acerre, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!